Música Gracias a Ivonne Madel Embril, los cohetes y satélites de comunicación trabajan más eficientes. Música Nació en Canadá en el 1924. Sus padres eran inmigrantes de Bélgica. Música Universidad de Mintova. Ellos sacó un máster de física y química en California. Siendo estudiante participó en muchos programas espaciales en los Estados Unidos. Música Inventó un sistema de propulsión con hidraxina que logra dar mayor rendimiento al motor. Música Su trabajo de investigación permitió en 1973 una información detallada sobre la termosfera de la Tierra. El presidente Barack Obama le dio una medalla nacional de tecnología e innovación. Música Murió el 27 de marzo de 2013 de un cáncer en Nueva York. El Instituto Estadounidense de Aeronáutica ha puesto su nombre a una conferencia realizada anualmente donde se abran sobre temas de ingeniería espacial. Música Música